En este próximo mes de julio ya podremos ver finalizada la rehabilitación de la muralla del castillo con una mejorada iluminación ornamental. El ayuntamiento está ultimando las obras de este bien de interés cultural para ponerlo en valor. Una intervención que se ha prolongado durante seis meses con una intervención de 450.000 euros financiados con fondos municipales y del gobierno central a través del programa de conservación del patrimonio histórico. El empeño del equipo de gobierno ha sido desde el primer momento recuperar este emblema de la historia de la ciudad guiado por un plan director. Donde se está haciendo de manera permanente una rehabilitación, se está haciendo una limpieza incluso para prevenir en el tema de humedades se ha hecho una retirada de plantas que saben que muchas veces incluso crecían en la propia muralla y se está haciendo una rehabilitación, una reconstrucción absolutamente guiada con empresas especializadas en el sector, desde luego con arqueólogos y por parte de la delegación de obras con un tratamiento muy especial. Este proyecto refuerza el valor de este enclave histórico en pleno casco antiguo para el disfrute de vecinos y visitantes. Porque lo que se quiere es no solamente que la gente disfrute de esta parte de nuestro patrimonio sino también realzarla pues con una iluminación especial, en fin, con una recuperación incluso ya lo han visto de zonas que no estaban ni siquiera abiertas y que no se conocían porque esta muralla desde hace muchos años saben que algunos domicilios estaban absolutamente pegados a la propia muralla y de pronto estamos descubriendo algunos espacios que también se están viendo reforzados en ese plan de esta recuperación de nuestro castillo. La alcaldesa ha insistido en el empeño de seguir con la puesta en valor del patrimonio histórico de la ciudad con actuaciones como las impulsadas en el Hospitalillo, el Trapiche de Guadaiza, el Trapiche del Prado, el Museo del Grabado o el Convento de la Trinidad.